El Ministerio de Educación presenta a Efraín Castillo de la provincia de Panamá, finalista del concurso nacional de oratoria. Hola, soy Efraín Castillo y estoy orgulloso de representar a la provincia de Panamá, frisol de razas, cuna y baluarte de la nacionalidad panameña. Soy un joven multifacético porque me gusta desde el folclor hasta la gastronomía, perseverante ante las adversidades que la vida me ha presentado. Apenas supe que el tema de este año era acerca del agua, me emocioné muchísimo, porque sé que con este proyecto podemos hacer cambiar la manera de ver, pensar y actuar de muchas personas e incluso del Estado con respecto al agua. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 13 de noviembre en cadena de radio, televisión e internet.